Rabomocho aquí como dice el Caribe Palma, va ahora el número 8, Gondip, 2 y 53 de la tarde, atención, el juez atento, todos quietos en el aparato, arrancan los competidores, largada parejita con la excepción de Cyberjosh, tiene problemas y se ha quedado en la última colocación, Panamex viene a tomar la delantera, ataca por la parte central Cotton Colors y se mete en la pelea también Ronewell Bull entre dos, al cuarto trata de meterse Starshidani y por dentro Lemon Royal con Jaramillo que partió un poquitico mal, en el sexto viene quedándose Gondip y en el último quedó Cyberjosh, en punta Panamex con Luis Castillo, la pelea es dura con el cuatro Cotton Colors, igualmente hace lo propio Ronewell Bull por el centro de la cancha y es el que pasa a dominar, Ronewell Bull está adelante, trae medio cuerpo, en el segundo Panamex, al tercero trata de meterse por dentro Lemon Royal en 23 exactos, luego Starshidani, más atrás Cyberjosh y se quedó lejos Gondip en la última posición, cuando vienen al giro de la última curva y van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar, está en punta el cuatro Cotton Colors, allá viene el cuatro por la parte central el tres Ronewell Bull, Cotton Colors y por entre dos Lemon Royal, Ronewell Bull por la parte interior de la cancha, ataca Cotton Colors por fuera y otra vez Lemon Royal por la parte central final de cuatro y por dentro Panamex, Panamex está adelante, domina Panamex con Luis Castillo en gran carrera, ganó Panamex, segundo el cuatro Cotton Colors, apareado allí con Lemon Royal y Ronewell Bull. Panamex, 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 Pan